En un rincón de mi país está mi pueblo Debió crecer y junto a él, porque mi sueño... Yo, yo soy barabonero Yo soy barabonero Yo soy barabonero Yo soy barabonero Apoyo mi pueblo Y apoyo mi pueblo Apoyo mi pueblo Y apoyo este pueblo Yo apoyo mi pueblo Y apoyo mi pueblo Porque barabonero es barabonero ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú?